Muy buenos días, hoy continuaremos con el curso de Campos Electromagnéticos y Biocampos de hoy. Realizaremos el análisis de las terminales de Wilson y de las derivaciones monopolares y bipolares. Entonces tenemos la terminal de Wilson, la cual me permite sacar derivaciones monopolares para el brazo izquierdo, brazo derecho y pierna izquierda. Entonces a partir de ese punto de referencia podemos decir que el potencial en R, el potencial en el brazo derecho es igual al vector derivación en el brazo derecho producto punto con el vector dipolo de corriente. El potencial en el brazo izquierdo sería la derivación del brazo izquierdo por el dipolo de corriente y así el potencial del pie sería igual al vector derivación en el pie por el vector dipolo eléctrico. De igual manera tenemos las derivaciones 1, 2 y 3 de Eindhoven, las cuales vienen dadas por la diferencia de potencial entre los dos puntos. Es decir, la derivación 1 sería el potencial en el brazo izquierdo menos el potencial en el brazo derecho. Eso sería igual a tener el vector derivación 1 por el vector dipolo de corriente. El voltaje en 2 sería igual al potencial en el brazo derecho. Eso sería igual a tener a C2 o la derivación 2 por el dipolo de corriente. Y el voltaje en la derivación 3 sería igual al voltaje en el pie menos el voltaje en el brazo derecho. En el brazo izquierdo. Y esto sería igual a la derivación 3 por el dipolo de corriente eléctrico. ¿Cómo se coloca la terminal de Wilson? No es que haya un electrodo físico puesto sobre el cuerpo del paciente. No, sobre el cuerpo del paciente únicamente se colocan los tres electrodos comunes. Para generar la terminal de Wilson, lo único que hacemos es que en el sistema de medición agregamos entre las entradas de las derivas de cada derivación agregamos una resistencia de 5K y esas tres resistencias de 5K las conectamos en un punto común. Esa sería la terminal central o la terminal de Wilson. Eso nos daría como resultado que la terminal de Wilson es igual al promedio de los potenciales en las tres derivaciones. Tenemos las derivaciones de Wilson. Acá se presentan las ecuaciones para las tres derivaciones de Wilson. basados únicamente en los potenciales medidos para cada punto. Ese es el experimento con el cual Wilson propuso su terminal. y acá analizaremos un poco acerca de las derivaciones aumentadas de Goberman. Para tener las derivaciones aumentadas, lo único que hacemos es que colocamos un divisor de voltaje entre las dos derivadas, entre la derivación que queremos aumentar y así obtendremos a partir de ese punto la derivación aumentada. Esto viene de acuerdo con el teorema de la superficie de imágenes que vimos en clases anteriores. Entonces tenemos las derivaciones aumentadas de Goberman, de Goldberger, a su aumenta de voltaje en Ray. Tenemos que es igual a esto y así para las tres derivaciones aumentadas. Son muy similares a las derivaciones de Wilson, sin embargo, el factor de división es menor en las derivaciones de Goberman. y tenemos las derivaciones precordiales, en las cuales se ubican siguiendo un patrón identificado por los diferentes espacios intercostales. Se coloca seis electrodos adicionales para determinar la línea transversal, la componente transversal del vector dipole corriente. Entonces, de acuerdo a lo anterior, para determinar el movimiento del dipolo de corriente en el plano 3D, únicamente se necesitarían tres derivaciones. Entonces, acá tenemos todas las derivaciones. Tenemos las derivaciones de Indowen, las derivaciones aumentadas de Goldberger, y tenemos las derivaciones precordiales. De acuerdo a esto, ¿cuáles serían las tres derivaciones que se requerían para trazar una componente, para encontrar las tres componentes del vector dipolo de corriente? Esas tres componentes son el vector B1, o la derivación de Indowen 1. Tenemos en el plano sagital, tenemos A aumentada, Aumented Voltage Foot, y en las precordiales tendríamos el vector B2. Con esas tres componentes encontramos, con esas tres derivaciones encontramos las tres componentes ortogonales del vector P. Algo muy importante y a lo que es muy sensible la medición de electrocardiografía es al cambio en la ubicación de los electrodos. Existen unos puntos específicos sobre los cuales se deben agregar los electrodos, se deben colocar los electrodos de medición. Ese punto se conoce como la fosa subclavicular, la cual es un triángulo que se encuentra en esta zona en el cual se tiene menor influencia muscular, por tanto el movimiento de los brazos va a ser que no haya respuesta eléctrica por el movimiento de los brazos sobre este punto. Sin embargo, hay que tener cuidado porque en muchas ocasiones nosotros colocamos los electrodos en las muñecas del paciente, solicitamos al paciente que se acueste y cuando en realidad queremos medir por decir algo la derivación 1 y el paciente mueve su brazo a otra posición, por error estaremos midiendo la derivación 2. Esto ha debido a que cuando hay contacto entre los diferentes puntos de la piel del paciente el volumen conductor se vuelve continuo y hace que su medición se vea modificada. Para finalizar miraremos algunas aplicaciones de la electromiografía o de la medición de señales eléctricas de los músculos. Entonces se tiene aplicaciones principalmente en el manejo y control de prótesis de brazos mioeléctricas también para evaluación de la ergonomía en el diseño de diferentes herramientas. Esto se utiliza mucho para determinar qué tanta energía necesita realizar el cuerpo para poder hacer una tarea específica con una herramienta que se diseñó. Hay aplicaciones de esqueletos exoesqueletos asistidos por movimiento muscular y exoesqueletos que ayudan a pacientes con palarisis parcial de extremidades inferiores o superiores. Existen muchas otras aplicaciones yo sé que ustedes van a encontrar muchas más esto únicamente era como para darles una pequeña introducción acerca de las medidas realizadas por los métodos bioeléctricos y biomagnéticos espero que les haya gustado la clase nos vemos en la próxima.